Las catalanas y los catalanes, señor ministro, estamos hartas y hartos de pagar estos peajes. Al revés que el separatismo, que cuando habla de peajes, dentro de sus dos objetivos, que son concentrar todo el poder y eliminar todo lo que significa España y Cataluña, remueve las bajas pasiones de la gente con un mensaje tan fácil como falso, como perverso. Y es que los catalanes pagamos peajes porque en el resto de España nadie paga nada. ¿Pero cuál es la realidad? La realidad es que de todos los kilómetros de peaje, solo el 18%, más o menos la población, están en Cataluña. La verdad es que el 50% de las subvenciones a peajes del Gobierno de España vienen a Cataluña. Es que es la doble cara de Esquerra Republicana cuando habla de peajes. Con una cara critica unos rescates y con la otra oculta que se tuvo que rescatar con el fra de todos los españoles, la Big Ripoll por 400 millones de euros. Es la doble cara de Esquerra que con una cara promueve una manifestación en los peajes para no pagar y luego perpetúa y renueva concesiones de peajes en un despacho de la Generalitat. Es la doble cara de Esquerra Republicana que con una cara critica las autovías en Madrid y con la otra obligó al Gobierno Zapatero, a cambio de no aprobarle los presupuestos, a parar el cuarto cinturón en Barcelona. Es la doble cara de Esquerra Republicana que con una cara denuncia que hay un ciudadano de Rubí, que los ciudadanos de Rubí pagan 2.000 euros por un peaje y con la otra cara oculta que es un peaje de la Generalitat de Cataluña. Señores separatistas de Cataluña que pagan peajes, les han engañado y es que Esquerra Republicana de Cataluña, como en tantas otras cosas, tiene dos caras, la dura y la más dura.